Bueno, pues llegó la hora de la tortura deliciosa de los martes y hacer realidad lo que Linda decía desde ayer. Oiga, son muchas horas de tortura desde ayer que anticiparon la receta del chef Ricardo Vargas. Te estamos marcando, Richard dice que no recibe, a ver si estamos marcando bien mi querido palanchino. Pero mientras, querido Ricardo, en lo que lanzamos contigo, vamos a ver tu material y tu receta, la tortura de hoy, que es ni más ni menos que strudel de queso roquefort. Por nombre, nombre, no, 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 para chuparse los dedos, decíamos ayer. Y adelante con el material en lo que lanzamos a mi querido Ricardo. ¿Qué tal amigos de Disyuntiva? Tengan todos ustedes un excelente martes. El día de hoy de la Repostería Internacional presento, ¿Cómo elaborar un exquisito strudel de queso mascarpone? Te invito a elaborarlo, disfrutar y compartir. Los ingredientes para su elaboración son los siguientes. 170 gramos de harina. 230 gramos de almendra en polvo. 230 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. 80 gramos de azúcar. 450 gramos de queso mascarpone. 340 gramos de queso crema. 8 piezas de yema de huevo. 1 cucharada de extracto de vainilla. La ralladura de 2 naranjas. Ralladura de 2 limones. 110 gramos de arándanos. 8 claras de huevo. 150 gramos de azúcar. 20 hojas de pasta filo. Y cantidad suficiente de mantequilla fundida. Para su elaboración, mezclamos harina y polvo de almendras. En el bowl de la batidora, colocamos la mantequilla y primer azúcar. Batimos a primera velocidad durante 5 minutos aproximadamente. Incorporamos el queso mascarpone y continuamos batiendo siempre a primera velocidad y bajando de los paredes del bowl con una espátula. Incorporamos el queso crema y agregamos las yemas una a una. Es importante que el batido se realice siempre a primera velocidad. Si no tienes batidora, puedes hacerlo a mano. Todos los ingredientes deberán estar a temperatura ambiente. Incorporamos el extracto de vainilla. Ralladura de naranja. Ralladura de limón. Y arándanos. Batimos un minuto más. Retiramos de la batidora y reservamos. Combinamos claras con la segunda azúcar y batimos a punto de merengue a alta velocidad. Nuestro merengue debe de formar picos. Una vez que nuestro merengue está listo, procedemos a incorporar una tercera parte del merengue al preparado anterior y mezclamos en forma envolvente. Repetimos la misma operación dos veces más. Recuerda siempre mezclar en forma envolvente. Una vez integrado el merengue con el batido de queso, incorporamos harina y almendra en polvo. Mezclamos en forma envolvente. Reservamos. Sobre la superficie de la mesa colocamos un trapo limpio y húmedo. Sobre este colocamos una hoja de pasta filo y procedemos a barnizar con mantequilla fundida. Colocamos una segunda capa de pasta filo, mantequilla y continuamos así hasta completar cinco capas de pasta filo. Teniendo las cinco capas de pasta filo, volteamos la pasta como se muestra en el video. Colocamos en la orilla un poco del relleno. Con la ayuda del trapo, enrollamos como se muestra. Doblamos las orillas hacia el centro y continuamos enrollando para formar el strudel. Lo colocamos sobre una charola para horno con mucha precaución. La cerradura debe quedar hacia abajo. Repetimos la misma operación hasta terminar con el relleno. Esto nos dará para cuatro strudel de aproximadamente 25 centímetros de largo. Con la ayuda de un cuchillo de sierra, marcamos la superficie de cada strudel en forma diagonal. Esto servirá para marcar las rebanadas que obtendremos de cada uno. Horneamos 20 minutos a 180 grados centígrados. Retiramos del horno y de inmediato espolvoreamos con azúcar glas. Terminamos de cortar las rebanadas de strudel y servimos acompañando de tu helado favorito. Espero que esta receta sea de tu agrado. Te invito a elaborarla y recuerda que tenemos una cita el próximo martes aquí en Disyuntiva TV. Se está organizando presentar una queja colectiva ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del chef Ricardo Vargas por tortura a todo el auditorio con esta delicia que ya espanta al más pintado para iniciar la dieta después del Maratón Guadalupe Reyes. Vamos a ver así que qué tanto es tantito, ¿verdad, mi Richard? Un poquito más no hace daño y en cambio sí es una delicia este postre. No, hombre, me imagino ahorita nos caería de perlas, mi Richard. ¿Cómo estás? Jorge, queridos amigos, excelente martes para todo. Y mira a mi padre que más distante decía qué tanto es tantito. Entonces, pues, vamos a seguirle metiendo al estómago algo rico, Jorge. ¿Qué te parece el postre del día de hoy? Oye, pues, son de veras de los grandes placeres de la vida. Es justamente la comida y tus recetas son todavía, pues, el paraíso de cualquier glotón. Como yo comprenderé y todo. De exquisito, de verdad. Mira, Jorge, es una receta muy, muy rica, la mera verdad. La combinación del queso con cartón y el queso crema le da un sabor espectacular, junto con la harina de almendra, el polvo de almendra que lleva. Entonces, en esta ocasión utilicé pasta filo. La pasta filo me está preguntando una cosa. ¿Qué es y el también se consigue? Bueno, la pasta filo es una pasta árabe, con la que hace en los llamados dedos de reina, entre otros distintos productos. Una pasta muy, muy delgada y la pueden conseguir en algunos supermercados. Todo depende de lugares donde viva. O bien, lo pueden hacer también, otra opción es hacerlo con la pasta de hojaldre, la pasta mil hojas, pero usarla muy, muy delgada, para que no quede demasiada pasta en el estilo del Jorge. Ajá. Supongo que esta se consigue, como dices, en tiendas especializadas en repostería, mi querido chef. En algunas, Jorge, no todas la manejan, porque es una pasta que no se utiliza mucho en México. Vemos que si la usamos, tanto para cocina salada como para cocina dulce, pero normalmente es tan difícil que en algunas tiendas de repostería se consiga. Es más factible que en los super, hay un super muy grande de letras rojas, que ahí la pueden conseguir en algunos lugares de la república que tienen ese supermercado. Ajá. ¿En Soriana o cuál mi...? No, es Cosco, porque Cosco la llega a... Ah, Cosco. Ah, pues nos echamos de una vez el comercial, querido Ricardo, para que no quede en duda. Y si no, también hay lugares que tienen tiendas de comida árabe, ellos muchas veces la venden también, Jorge. Ah, excelente, excelente, porque sí, sí es, pues ya teniendo esto se facilita el proceso y siguiendo... Mira nada más, no hombre, es que además la presentación que haces de cada cosa, que en esta ocasión, como ustedes pueden ver, el chef tiene el cuidado de agregar la receta en inglés, para que hoy en día, desde luego, estos videos que se comparten en la red a nivel internacional, tengan, desde luego, lo que ya tienen los videos de mi querido Ricardo, ese alcance mundial, y facilitar a todos los seguidores, tanto de mi querido Ricardo, como de disyuntiva a Worldwide, seguir estas delicias y torturar... Además, eres un torturador internacional, mi querido Ricardo, o sea que hay que llevarte... Corrijo, hay que llevarte no a la CNDH, sino al Tribunal de la Haya. Ja, 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 mi querido Ricardo. Muy bien, Jorge, pues yo creo que no tardan en llegar con la CNDH, el celular se va a apoyar, es un buen inicio. Mi querido Ricardo, pues como siempre, muy agradecidos, a pesar de la tortura y que nos dejas con el antojo, pero siempre muy agradecidos con todos estos delicias que nos compartes. Killing me softly, dice linda esponda. Ja, 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 matame suavemente y deliciosamente con tu receta, mi querido Ricardo. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, y además con la expectativa de verte pronto y tenerte por acá, con sorpresas como ya nos habías anticipado, mi querido Richard. Así es, Jorge, para mí colaborar con ustedes, y bueno, pues el próximo martes tenemos la sorpresa que lo habíamos adelantado. Una es que voy a estar con ustedes en el estudio, primeramente Dios, y bueno, ya tenemos la dinámica para discutir lo que vamos a llevar al programa. Y con la noticia, porque cada partícipe que pueda estar cerca de la Ciudad de México, va a haber premio para la gente que está cerca de la Ciudad de México, y premio acá en Monterrey, para que se radicen también cerca de Monterrey, para abarcar una parte de... De las plazas de Disyuntiva Nautas. Excelente, mi querido Ricardo, excelente. Pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y te esperamos con los brazos y la boca abierta. Perfecto, Jorge, que tengas feliz.